Este es un 2012 Jeep Wrangler Sahara. Este SUV tiene una transmisión automática de 5 velocidades, un motor V6 de 3.6 litros y tracción 4x4. Todas las características incluyen los siguientes. Radio de satélite sin comerciales, ruedas de aluminio, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un sistema de sonido de primera calidad, un volante con cobertura de piel, una bolsa de aire del lado pasajero, aire acondicionado, un asiento trasero plegable, estivos, y este vehículo tiene menos de 12,000 millas. Este automóvil no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.